... Cambios y mejoras en las instalaciones de José Molina Rosa Recife. Reunión de pilotos en la isla de Lanzarote para valorar errores del pasado y mirar al futuro. El proyecto REAC se implantará en La Graciosa para conseguir ser autosuficiente en los próximos años. La presidenta de la asociación Milama lanza un llamamiento para salvar las tuneras de Mala y Guatiza. Una de las incertidumbres que tenía el organizador era si los permisos se iban a dar, no se iban a dar, porque si no se iban a dar, pues cerramos la kiosca y la paga. La presidenta se comprometió a que no iba a haber ningún tipo de problema, de que todos los permisos se iban a dar, que ellas habían retirado las competencias a la consejera que hasta ese momento dirigía esa consejería y que directamente ella asumía los permisos para las pruebas deportivas. Así de claro se ha expresado Miguel Ángel Domínguez, presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas. Tras el revuelo de la suspensión del Rally Isla de los Volcanes y la descoordinación por parte de las diferentes áreas del Cabildo, María Dolores Corujo se ha comprometido, según sus palabras, a conceder todos los permisos para que el motor vuelva a rugir en la isla. Domínguez señala principalmente a la consejera de Medio Ambiente, unas quejas que han servido, entre otras cosas, para que Elena Solís haya perdido competencias a la hora de gestionar estos expedientes. El técnico se les comenta, dictó lo que se quiere decir, no es posible recortar la zona de Cádiz, que está afectada, y una zona de Mala, que aunque no está afectada, el técnico decía que si la podía eliminar, que solo eran 700 metros, pues se vería mejor. Antes de marcar los coches desde Cádiz, los organizadores tenían el visto bueno al Cabildo. Que dijeran si van a dar el permiso o no, para no marcar los coches. Y dijeron que no hay problema, que si se hacían esas modificaciones, el informe sería favorable. No lo cumplirían a las 2 de la tarde, cuando ya los pilotos estaban en el tramo para recorrerse desde las 10 de la mañana. El máximo órgano insular pidió disculpas y quiere trabajar para subsanar los problemas ocasionados. Este ha sido el repaso cronológico del presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas de un rally que no empezó en su día, pero que aún no ha terminado. Este aparcamiento, situado en la parte trasera del hospital Dr. José Molina Orozán, Arrecife, servirá de emplazamiento del nuevo parking que la gerencia del centro tiene previsto construir. Ya existe un anteproyecto para la creación de un edificio de 3 plantas que generarían 628 plazas. Lo que vamos a hacer es un edificio de aparcamientos nuevos. Va a ir ubicado en el antiguo parking de personal, que es el que está entre el hospital y el colegio de Argana, el de Sey de Argana. Va como en paralelo al hospital por detrás. Efectivamente, está el hospital, por lo que he dicho, hay dos edificios. Pasa la parte de urgencia con el coche y la izquierda, sí, efectivamente. Ese aparcamiento, ya tenemos ya el proyecto, nosotros lo tenemos ya, y va a contener 628 plazas. Se va a comer 266 plazas que hay allí, y esas 266, va a haber 628. Levanta tres plantas. Tres plantas, son dos plantas y la azotea. Es aprovechable, porque no puedes poner las otras plantas, me parece. Entre esas 628 plazas y el restante de las plazas que hay en el recinto, llegaremos al final de las 817 plazas, 817. En cuanto al COVID, Aparicio mostró cautela, pero también cierto optimismo, al decir que los pocos casos de ingresados son por otras patologías, y que hace semanas que no hay nadie en la UCI por coronavirus. La planta también tenemos 5 pacientes que ingresan a la planta COVID, pero es verdad que la mayor parte de esto no son ingresos por COVID, sino por otro motivo, una apendicitis, una gastroenteritis, cualquier cosa. Sí, que tiene otras cosas y luego se le hace la prueba y resulta que lo tiene. Claro, es positivo, es positivo, todavía, porque eso cambiará, supongo que pronto, los ubicamos en un sitio concreto del hospital para tenernos más controlados. Hay semanas que no hay nadie en la UCI, los síntomas gracias a la vacuna ya son muy leves, pues ya casi, casi es una gripe, ahora mismo, por eso se han rebajado lo que te comentaba al principio, yo vengo sin mascarilla y el trabajo la uso porque estoy dentro de un hospital, pero en mi zona de trabajo que es una oficina, si en lugar de ahí estuviera 12 metros más allá, tampoco necesitaría usar la mascarilla, pero cuando estoy dentro del hospital la tengo que usar. El gerente del Molino Rosa confirmó que no ha habido casos de viruela del mono en Lanzarote y nos explicaba qué tipo de contactos son los susceptibles para contraer esta enfermedad. Se transmite por fluidos, por secreciones, por ejemplo, las pústulas, las lesiones postulosas que salen en la piel. Si yo tengo una lesión postulosa y alguien coge, me abraza, me toca o estoy en el metro. O queda en la mesa y luego lo hablan. O queda en la mesa, yo no sé en la mesa cuánto tiempo dura, pero bueno, no sé cuánto dura nada, o estás en una hamaca, en algún sitio y sin toalla, no sé cuánto aguanta al sol. En el caso de un metro, estamos ahí desde Sola hasta Moratalá, no sé cuánto, y con tanto con tanto estemos contagiados, eso es estrecho. Eso es el hecho. Estrecho también se ha contagiado, igual que el COVID por las gotitas que emitimos cuando hablamos o cuando respiramos. José Luis Aparicio destacó un notable descenso en las listas de espera, sobre todo en intervenciones quirúrgicas. La Graciosa mira al futuro y por ello se está acabando de desarrollar un proyecto que pretende que la isla sea en poco tiempo autosuficiente. Pero realmente, ¿qué es el Proyecto REAC? El Proyecto REAC es un proyecto europeo financiado por la Comunidad Eurocómica, por la Comisión, y se está haciendo ya en la isla de La Graciosa, en la isla de Carloforte en Italia y en Arán en Irlanda. ¿La implantación de este proyecto permitiría a los residentes desconectarse de la red? Los residentes puedan ser independientes energéticamente, es decir, se les preparan unas instalaciones para que ellos no necesiten estar conectados a la red. Además de eso, en el futuro lo que se va a hacer es fomentar la generación de comunidades energéticas locales, que esto ya la legislación española, la legislación europea en primera instancia, la legislación española ya lo está avanzando, para que tanto las islas en primera instancia pequeñas, como luego a posteriori las islas mayores, sean capaces de ser independientes energéticamente. En el caso de La Graciosa se está potenciando, de momento, la implantación de placas solares. En el caso de La Graciosa estamos usando solamente placas solares. En el caso de Arán también hay unas heat pumps y también hay geotermia. Y solamente tenemos que terminar, desarrollar el software. Pero las instalaciones ya están funcionando. Es el tercer año del proyecto y estamos ya cerca, al fin falta otro año. Las personas que se acojan a este proyecto no tendrán que desembolsar ni un euro para su implantación. La gente que ha aceptado participar lo tiene todo gratis, sí. Pero esto también ha sido gracias a una de las empresas que ha cedido su esfuerzo y su material para ello. Aquellas personas que han sido voluntarias han tenido mucha suerte. Además, las instalaciones duran más de 25 años. Con todo ello se espera que en un año una parte de La Graciosa sea 100% autosuficiente. La cochinilla se muere en Lanzarote. El que fue un producto fundamental en algunas décadas de los años 60 y 70 para la economía de muchas familias de mala y guatiza, ya prácticamente no se recoge. Un producto que llegó a venderse a 18.000 pesetas el kilo. La presidenta de la asociación Milana, Chana Perera, señaló ayer en Café de Periodistas que ya hace unos 10 años que no se vende ni un kilo de cochinilla. La cochinilla hace más de 10 años que no se vende. Entonces, claro, los agricultores han dejado, otros han muerto ya, han dejado de cogerla. Porque esto ha sido una economía familiar muy importante entre los pueblos de mala y guatiza. Pero claro, si no se vende, ¿quién va a coger? Tal es así que hay 40.000 kilos almacenados en sacos desde hace tiempo, algunos desde hace más de 20 años. Porque eso dio lugar a que los agricultores mandaran a sus hijos a estudiar, tanto a Las Palmas, a La Laguna, como a Madrid, y donde están las grandes carreras, las grandes formaciones que dio este cultivo. Chana Perera lamentó que la fábrica de transformación de la cochinilla en Carmín lleva cerrada desde la pandemia y no ha procesado nunca ni un solo kilo. Es decir, que tenemos que buscar la manera y la forma que esa fábrica que está ahí, muerta de risa, se puede decir, algún día funcione. A la falta de rentabilidad de la explotación de la cochinilla, la sequía de los últimos 10 años y sobre todo la colonización de gran parte de las tuneras de un parásito venido de fuera, está matando la mayoría de las tuneras plantadas en las 200 hectáreas en Mala y Guatiza. La cochinilla está ahora extendida por todo el mundo, en todos los países sudamericanos, en África, en Marruecos, Argelia. ¿Y se explota? Se está explotando. Entonces, nosotros estamos en un punto muy débil por varias cosas. Primero, porque no nos llueve, está todo abandonado. Que la cochinilla no se vende porque, como te digo, la fábrica que está en España se traslada al Perú. Entonces, ya no nos compran porque allí es más barato el Carmín. También hay que tenerlo en cuenta, la mano de obra allí es más barata. De ahí, que la que fuera presidente del Cabildo Lanzarote haya lanzado un SOS a las autoridades para evitar que se pierda un cultivo tradicional que significó mucho para esta isla. La pandemia la estamos dejando atrás. Esto se ve en hechos como la vuelta de festivales como el de Sonidos Líquidos, que se presentaba esta mañana y que regresará el 10 y el 11 de junio con toda su fuerza. Sonidos Líquidos se va a celebrar el próximo 10 de junio en la Plaza del Almacén de Arrecife, con el apoyo del Ayuntamiento de Arrecife a través de Turismo Arrecife. Y el día siguiente tendremos aquí en Bodega La Heria, desde las 4 de la tarde, pues más 10 horas de música ininterrumpida, en el cual tenemos confirmados los artistas a nivel nacional e internacional, tipo Dorian, Fuerfandango, Mike Kamakowski, Gus, Chigo, Tiburona y los iguales y el DJ Carballeira. Y en Arrecife la Habitación Roja y el Faro. Tanto empresas privadas como instituciones, como el Cabildo de Lanzarote o el Ayuntamiento de Lleiza, se vuelven a volcar con este festival más que consolidado. No es un orgullo, es una absoluta satisfacción que volvamos a ser referentes en festivales como el que hoy se presenta. Ya en el año 2011, un grupo de jóvenes del municipio de San Bartolomé proponían una iniciativa única. Una iniciativa además que ponía sobre la mesa un antes y un después en cuanto al uso de los espacios naturales y de los recursos naturales en la isla, pero vinculada a la promoción de nuestros caldos, caldos únicos en el mundo. Hablo, por supuesto, del vino y de la geria. En ese momento esa andadura no fue nada sencilla, pero siempre contó con la voluntad y con la predisposición de todas las administraciones públicas insulares. Tanto el Cabildo de Lanzarote nunca lo dudó, como los siete ayuntamientos en apostar por un grupo, insisto, de jóvenes que han venido a demostrar, después de tantos años, que volvimos a ser y volvemos a ser y somos generadores de conocimiento, de formación, de cultura, de arte y naturaleza. Es cierto, pero me voy más allá. Voy a la perfecta conjugación de que es el festival, desarrolla con la promoción de nuestro vino, de nuestro bodeguero, con la gastronomía local, y en este caso con una excelente propuesta musical. Cuando Nuestalía Costa vino a visitarnos, ahí en la alcaldía, para presentarnos la reactivación del festival, no dudamos ni un segundo en poner a disposición los recursos municipales para que este festival se desarrollara de nuevo en nuestro término municipal. Pues ya lo saben, si quieren disfrutar de la mejor música en el mejor entorno y regado con buen vino de Lanzarote, Sonidos Líquidos es su elección. Los siete municipios de la isla se preparan para celebrar la festividad del Día de Canarias. Sin duda, la vuelta de la Feria de la Tapa en el Parque Islas Canarias de Arrecife ha sido la gran noticia. Se va a celebrar la tradicional Feria de la Tapa, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, con la participación de 17 establecimientos hosteleros, y también habrá música, habrá parrandas y tocará también el grupo Las Canarias, muy conocido, y también el grupo 600, amenizado con el DJ Masi. El lunes estará más orientado a las actividades culturales, con la compañera Abigail, y luego también habrá un concierto de los campesinos. Hubo dudas de que se celebrara esta Feria de la Tapa, ¿por qué? Tuvimos el inconveniente de que cuando abrimos los sobres para lo que era la realización de la Feria de la Tapa, lo que son las casetas y toda la infraestructura, nos dimos cuenta que quedó desierto, no había ninguna empresa y eso ha sido una adversidad en estas últimas horas, ¿no? Lo importante y lo positivo es que hemos buscado soluciones y se va a celebrar con total normalidad. Destacar que tanto el Cabildo como el resto de los municipios de la isla celebrarán distintos actos en los que brillarán degustaciones gastronómicas, actuaciones musicales y exhibiciones deportivas de diversa índole. El Instituto de Educación Secundaria Blas Cabrera Felipe de Arrecif ha organizado unas jornadas especiales dedicadas al Día de Canarias, en las que no han faltado concursos, exposiciones y todo tipo de actividades con sabor insular. No han faltado tampoco muestras de gastronomía, de peinados típicos canarios y referencias al legado que dejó César Manrique en su isla. Profesores y alumnos nos cuentan en primera persona lo realizado. Hemos estado realizando todo el Instituto una representación de motivos canarios para celebrar el Día de Canarias. Como vais a poder observar, es un acontecimiento después de la pandemia que teníamos muchas ganas de realizar un encuentro tan importante entre todo el alumnado y profesorado del Instituto. En esta mesa, por ejemplo, podemos observar grandes cosas típicas canarias, ¿vale? O yo misma, que yo voy aquí muy vestidita, ¿no? Como si fuera a misa en la época concreta. No llevo la sombrera, no llevo la sombrera de soltera. Pero sí voy representando un hecho y un momento de nuestra historia. Hola, buenos días. Estamos aquí en el Instituto Blas Cabrera Felipe. Soy la tutora de segundo de la SOA. Mi nombre es Gloria Díaz Martín. Y me han dicho que entrevistara a una alumna de mi tutoría que ha hecho un lienzo muy especial por el día de la festividad del Día de Canarias. Como era el Día de Canarias, quería hacer algo más especial para ella. Y pues se me ocurrió esto. El lienzo originalmente era de una pintura que me salió mal. Y como no quería utilizar otro más grande, lo intenté respirar y salió así. Aquí tenemos los murales de César Manrique del 1950. Por ahí tenemos las aborígenas, aquí tenemos la agricultura y la pesca. Lo que tenemos en la aboriana son la planta típica, el ídolo de tira, los gofios de aborígenas y las pintaduras. Aquí tenemos que es el mundo rural, en el campo. Tenemos la molina, que es esto de aquí. Tenemos un timple, la cosecha que cosechaban ellos en esos tiempos. Un mojo, un sombrero típico canario y el queso también típico canario. Pues las actividades que estamos realizando en el IES Blas Cabral Felipe, en este caso en el patio de abajo, estamos realizando un montón de deportes canarios y actividades que tienen toda relación con Canarias. Por ejemplo, una de las actividades que estamos realizando son todo este pasillo, que son mesas canarias, en el cual representamos, como nosotros creemos, con objetos reciclados, las Islas Canarias como las vemos de nuestro corazón. El día de hoy en el patio, los juegos que estamos haciendo canarios son lucha canaria. Hay un chico allá abajo que nos está enseñando técnicas y todo eso sobre la lucha canaria. Después estuvimos haciendo un juego de tocarnos rodillas, los hombros y todo eso, que en su mamá más puntos llegaba a la final. Después estamos haciendo también el salto del pastor, que está en la parte de atrás del campo de fútbol, y después había gente también jugando con unas canicas y el juego del palo también estábamos haciendo abajo. La verdad que está todo muy divertido y todo súper bien preparado. Hoy la calle opina sobre cómo van a celebrar los lanzaroteños el Día de Canarias. En primer lugar, disfrutar del paisaje de Lanzarote. Vivo en Lanzarote y deleitar una comida muy típica de acá. Así que esa es una manera. Yo soy paraguaya, pero amo estar en Lanzarote y me gusta vestirme también de... Qué bonito, con la ropa típica. Con la ropa típica. Tenemos puesta la bandera, vivimos enamoradas de lo que es canaria y sus tradiciones. Para la palma, de paseo. A disfrutar de los días que están los días buenos. ¿Alguna cosita preparada ahí, algún almuerzo? Carne y vino, carne y vino. Y a descansar, que se lo merece uno. Un sancocho allí en mi casa, con papas arrugadas y cualquier cosa. Y después un asadero de piñas. Me voy al campo, porque tengo una tierra en el campo. Con mi familia, a todos. Eso vamos el sábado, vamos a hacer una sagra de piñas allí para todos. Me gustaría celebrarlo, pero no puedo porque trabajo. Pero muy encantada de vivir en Canarias. Llevo 21 años en Lanzarote y es mi isla y me encanta vivir aquí. Soy colombiana y llevo muchos años viviendo aquí. Insertada en la sociedad, encantada de mis canarios y todo. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa. En la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife. Con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Para mañana sábado 28 de mayo, ligeros intervalos nubosos y claros. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 26 y mínimas de 18. El viento soplará del noroeste con ráfagas de hasta 20 km por hora. En el mar, fuerza 1 o 2, manejadilla o manejada. La plea mar será a las 057 y a las 13.27 y la baja mar a las 7.07 y a las 19.25. Ya para el domingo 29 de mayo, nubes y claros y temperaturas sin cambios. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote. Contigo, más. Cambios y mejoras en las instalaciones de José Molina Rosa de Arrecife. Reunión de pilotos en la isla de Lanzarote para valorar errores del pasado y mirar al futuro. El proyecto REAC se implantará en La Graciosa para conseguir ser autosuficiente en los próximos años. La presidenta de la asociación Milana lanza un llamamiento para salvar las tuneras de Mala y Guatiza. La case. Lached La churra. La churra. La churra. la churra. La churra. Gracias.